Hemos cubierto todos los procesos y tenemos las autorizaciones de recursos y ya podemos contratar y arrancar la reconstrucción definitiva de las obras. Dejemos informarles a ustedes que las obras las clasificamos en 8 sectores. Por ejemplo, tenemos infraestructura carretera, ahí son 168 obras con un monto de 348 millones de pesos. Tenemos infraestructura hidráulica, 190 obras con un monto de 512.8 millones de pesos. Tenemos infraestructura urbana, 64 obras con un monto de 34.7 millones de pesos. Tenemos infraestructura educativa, 5 obras con un monto de 11.6 millones de pesos. Tenemos infraestructura de coquilla, 25 obras y un monto de 8 millones de pesos. Tenemos infraestructura de salud con 35 obras con un monto de 9.6 millones de pesos. Enmiendas con 76 acciones y un monto de 6.8 millones de pesos. Y residuos sólidos con 6 obras y un monto de 5.6 millones de pesos. En total tenemos autorizadas 579 obras que vamos a tener que ejecutar en el próximo mes. De ellos, de acuerdo a su monto, 129 se pueden asignar de manera directa, porque los montos son pequeños, las leyes pido consejos, de las cuales ya están asignadas 65 y el resto se concluye de asignar la semana próxima, la semana del 30 de enero del 3 de febrero. Hay 16 obras que se van a ejecutar por la administración directa, que son las que van a realizar el reporte. Hay restantes de 345 obras. Esos y por su monto deben de contratar con actualidad de licitación pública. De esos 345 hay 42 que están ya en proceso de licitación. El 8 de febrero inicia la licitación directa de las obras. La licitación de estas obras se debe de tener totalmente cumplidas en años del mes de febrero. Hay todo un calendario y una programación de estas obras. Lo que se refiere al programa de inicio y terminación de obras, queremos informarles que se tiene prevista a iniciar 84 obras en lo que resta de esta semana y en el 20 de enero. 4 educativas, 40 iglesias de vivienda, 9 urbanas, 15 carreteras, 4 infraestructura deportiva y 6 infraestructura hidráulica. En el mes de febrero se tiene prevista iniciar un reto, es decir, las 45 horas de química están iniciadas en el mes de febrero. Lo que se refiere al programa de terminación de las obras, nos espera tenerlas concluidas a no tardar en el mes de febrero. Algunas de ellas, incluso las pequeñas, van a estar terminadas en el mismo mes de febrero. Compartirles a ustedes que se vienen trabajando desde hace varios meses de hoy, a los de servicios en futuras, para que hubiera una comunicación permanente entre ellos, que cuidaran mucho eso de que a un contratista no le dieran más obra de la que tiene capacidad de ejecutar, porque tenemos la fe en la seguridad de que entonces no van a poder salir aquí. Se cuidó mucho, seguimos cuidando este criterio para que podamos realmente estar terminando las obras que nos tenemos que tener en el mismo mes de febrero.